El cabello se seca y se maltratan, yo no sabía que hacer hasta que encontré a Novi. Tiene ingredientes naturales, es fácil de utilizar, además de que fortalece y brinda suavidad y brillo al cabello, desenreda fácil tu cabello y no se cae. Funciona como protector de calor y esto hace que puedas obtener resultados de pelucaría en tu casa.